Muy buenas tardes chicos Buenas tardes Seguimos nuevamente Si así es con otro nuevo video Aquí presentando nuevas cosas para que nuestros amigos suscriptores vean Vean algo nuevo, algo diferente Así que hoy vamos a tomar un camino ¿Por donde Juancito? Yo creo que vamos a ir en este que vamos o en el de arriba Por donde sea, podemos ir así como hoy Aquí no han hecho mitos, podemos caminar Vamos en busca de algo especial Y invitamos a nuestros amigos suscriptores Que no se pierdan este video Porque va a estar muy emocionante A ver, comida y gusano Comida y gusano Esta idea no es muy este ¿Cómo se dice? No tenemos una pajilla sino que con pajilla Y aseguro que va a ser el único que no se va a comer eso ¿Usted si se lo va a comer? Depende dijo Pepito No No es que no se Estos retos de Juan son muy extremos ¿Vos están encargado de este video? El reto va a ser el primero Yo voy a estar encargado de este video Lo que vaya haciendo yo voy a ir haciendo ellos Pero no repitiendo lo mismo ¿Vas a creer que voy a ser de un barranco? ¿Así no se va a hacer? No, que vamos a... Juan quiere decir del reto que le ha puesto Yo lo hago primero y después me siguen ustedes Va, está bien Vamos pues No me siguen, hay penitencia Hay penitencia ¿Y esa solo usted la sabe? ¿Solo usted la sabe? ¿Solo usted la sabe lo que le va a poner? Al palo de limón de un solo Al palo de limón Igual también lo que nosotros hagamos lo va a hacer Juan también ¿Sí? Si no tú vas a agarrar el dinero con la penitencia Usted lo puede agarrar y yo hago lo que usted quiera Vaya, vaya, vaya Don Ramón Vaya, ya vamos a buscar algo y te lo vas a comer Don Ramón Si, pero vos ¿A la tarde? Pero vos primero, vos primero Vaya, dale pues Quiero ver Quiero ver Quiero ver Vaya Juanca Vaya pues Juancito Está buena, está buena Estos cipotes yo veo que muchos lo van a... ¿Cuándo ahí? ¿Cuándo ahí? Talla tu chimbolo Ah Juancito Era campeón pero ya llevó algo ahí que se pudiera ¿Y él lo quiso? Un gusano Un peón Que queman No, es que él va buscando algo más especial dijo en el video Voy buscando la materia prima Un pollo, comámoslo Un pollo, van tres Un pollo le dije Un pollo quiere comer carito ¿Por qué quiere comer un pollo? Porque no quiere comer lo que te gusta Si le dieran un pollo se lo come Los pollos se me gustan De verdad ¿Cómo te gustan los pollos? Un pollo, no Hagan un pollo más específica la pregunta ¿Por qué? No, 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 no Es que los pollos se comen de bastantes manera ¿Cómo te gusta la boca? No, no Vale Aquí comenzó la primera Ella es la que piensa mal Si o no Es porque el pollo puede comer en el huaste en el huaste en la plancha en un visté de pollo en un visté de pollo y en el nuevo platillo este viene para el 2030 este viene para el 2030 Juan un gusano de este monte quieres allá? ay no Juan el que hay el primer gusano los otros dos se lo van a comer y el que lo haya no se lo va a comer ya esta pero tiene que llegar dos para uno a cada uno ahí van a decidir quien se lo come a que sean boludas no tampoco están extremos esto es no play al extremo no se sobrevivian cariño me arruinó todo distinto la estiración que llevaba jajaja que te dice? vayan buscando el gusano chicos ya vio el primero Juan piedras va a buscar Juan Oluga busca porque no puede rascar ahorita conocí a pacientes jajajaja no las coman no es que eso no Juan mucho rascar ya vio el primero ya vio el primero carito carito para donde va? no hombre a ver Juan que se lo coma no hablamos que los dos que no estuvieran gusanos se lo comian y ese si esta bonito si vamos 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 no Juan entonces que paso? no estoy encargado del video a la serpiente y a los sapos y como anda a hacer que Juan? si por eso me estoy alejando ustedes que ustedes tienen gusanos en las manos por eso se aleja de usted Don Ramón yo soy sapo pero hay escuerzo jajaja jajaja donde vas Ramón Bote? no Ramón traigaselo va ahí lo lleva jajajaja otro va este esta mas pequeño mas pequeño se me cayo jajajaja vamos Ramón vamos Ramón yo se que es lo que tenemos muchachita va va jaja cabalos nos quedó en una... si no se puede no se pueden comer porque no se pueden comer vengan vengan no saben el gusano que sigue comien no tiene nada de mal sabor, es el de milpa también este don Ramon cómenlo pues quiero ver pero ahorita no ahhh está viendo va no ha hallado la clave dice la penitencia va don Ramon si Juan no se lo come usted le va a poner la penitencia de un solo a él voy a ir a buscar mi gusano yo ahhh y no es que estos se comen también pues no pero esos son los dañinos no miren Juan de este coño blanco y por qué dijo ya rato que no estaban bien se comen pues si se comen también traigan o no Ramon traigan ahhh si va a ir nunca va a comer gusanos no es que es que don Ramon ya tiene que llevar la penitencia para él también no va a llevar el pecho se va a entregar de huevos ahhh quita un palo de limones dos limones la van a buscar para comerse va huele ahí no traje el cifil con concha con concha no ahhh y por qué no con concha porque no hay concha jajaja es cascara pero si yo le entendí a nabu 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 y ni hay limones concha así le dicen a la cascara en la zona de valiente el que? ah con concha le dicen a la cáscara de la cáscara ajá el caliche pues no si yo lo entendí don Ramón dije que hay limones pero hay a lo alto no es como dijo con concha yo pensé que hay limón con concha no es que así le dice la cáscara va aquí está Juan date vuelta no lo aventó Juan si le tiene pánico va ahí está ahí déjalo voy a buscar mi gusano eso no no lo pueden comer ahorita vamos a buscar el gusano pero quién va a comer más no no si lo hago yo no tiene que ser usted ya te di uno y el otro no Juan no no hombre aquí no hay jaja ahí no va a llegar Juan está Juan jajaja jajaja o sea el que haya si se lo va a comer ajá ya cayó dijo Pepe ya cayó antes aquí hacía mis payones ah de verdad todo esto de los mismos no es eso ya cayó el gusano aquí ahí está ahí está no que no pero yo quiero ver quién se va a comer el otro no me voy a comer el maíz con limón pero el otro se va a comer el limón con todo y concha va ya aprendió eso de hablar no estamos hablando cascara cascara la cascara de limón del pueblo allí donde vive chimbo chimbo eso quedaba bautizado como chimbo va ahora si vamos si acepta ella pues le entro yo va vaya carito el reto creo que aquí lo dijeron todo va para usted va a comer el limón con todo y concha yo me voy a comer el limón y el gusano va y si no lo hace cae la penitencia va no pero si carito no lo hace se lo va a comer con todo y concha con cascara el debate dejó Juan Gabriel y como yo soy el que me va a comer el gusano va pues no 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 que está haciendo no es que así no se puede no claro que se puede porque tengo el gusano no se va a comer el gusano así y el limón con cascara ah pues no haces trampa así la regla la pone caro la regla la pongo yo porque soy la única mujer que está en la mano así que yo pongo la regla así que ah pues no también te voy a pelar no 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 lo pelen va Juancito hasta allí hasta allí Juan en vez del para que vea Juan que usted no se le achica nada como decimos aquí écheselo con todo y concha no 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 miren es que lo que pasa es que yo voy con el gusano comas el gusano va me lo como yo la chichilca con todo y concha y usted come el gusano y el limón la chichilca no es que el limón es para acá va va ahora si ya entendí ya entendí ya entendí carito y es que coma este y el limón va carito ahora si ya entendí si se come el gusano Juan Graviel usted va con con la chichilca ajajaja con la chichilca que anda en el sombrero ese grandote no que ese chiquitito que anda allí no porque yo lo voy a buscar yo es de los mismos todavía lo anda allí ah ahí le cayó vaya pues acérquese acérquese carito acérquese carito acérquese carito ahí vea ahí donde estaba la mierda ahí estaba no me quítelo de ahí hombre vamos va como dijo Rene huele el escuto pues va pues caro pero si se me raja ah usted ya anda a la penitencia en mente ajá yo no sé pero yo yo no voy a quedar mal ya me dejó lado muy amargo te va a quedar y te andamos agua bastante no si eso es lo que yo he puesto yo ay si como usted va a comer solo el gusano no va a comer el gusano es limón pero con cáscara claro que se come el gusano grande así te lo comes así vos deciles si si Juan Gabriel se come ese gusano grande con el limón así yo me como ese pero cuando era chiquito no le vale eso es trampa pero un gusano es un gusano caro no porque el limón está con cáscara la cáscara va mire carito carito o le da el gusano y el limón así pelado yo me como el limón con toda la cáscara no tanto no tanto no tanto no tanto yo si vuelvo le lo meto dentro no pero como va a ser grande si vuelvo le buscame otro poquito menos no me esta bueno ya va pues es que ese esta bastante grande ese es entonces vale y el rato mire tiene como tres cuartas va chicos estamos en este debate pues caro va caro va entonces esto lo vamos a ver en el próximo video próximo video próximo video